Tatiana dice ser enemiga de todas las cirugías para impedir el paso del tiempo. Me gusta envejecer con dignidad, dice. Aunque si tiene un secreto para lucir un cutis sano y fresco, el protector solar. A la reina de los niños le brillan los ojos cuando habla de este simple pero efectivo método que a ella le ha funcionado, y lo bueno, agrega, es que nunca se ha vendido como una niña, sino que los peques la ven como una especie de maestra o tía que puede envejecer tranquilamente. Hace poco la artista participó en el juguetón azteca y publicó fotos del evento agradeciendo que la invitaran a participar y destacando que ama ser cantante. Llevan a bebé al dentista. La entregan a sus papás en coma y después fallece quiere componer más canciones también estuvo en el programa Ventaneando. Y no lo dejó pasar en su cuenta de Instagram, donde es muy activa con sus publicaciones y recibe comentarios. De quienes fueron y son sus seguidores, así como de padres de familia que le comentan que sus hijos la aman. Mis propósitos de año nuevo son hacer más ejercicio, aprender costura, componer más canciones, hacer el disco de duetos, ir a la playa más seguido. ¿Cuál es la diferencia entre propósito y proyectos Tatiana sigue siendo? La reina de los niños y dando presentaciones por el país. En redes sociales le publican que los años no pasan por ella.